Mira la camiseta vos, guacho, esa es, gato, esa No se permite flow, pero vos sabés que va igual Cuando yo tiro la frita, yo falto la instrumental No sé qué dice, siento, nunca va pa' ella No permite flow, pero allá acá rompó la regla Es la verdad, papá, que tu mente ya explota Cuando tiro la frita, tu rima nunca complota Que soy más gordo y que tengo rap Pero cuando se rompo todo, la diferencia se nota Es la verdad, papá, que yo improviso Mi nivel en el cielo, estoy yo acá en el piso Pero en la verdad, papá, que yo tiro la rima Y este puto no se para acá en la tarima Cuando tiramos bien la frita y va enfrente El cover va tirando mis arriadas bien coherentes Cuando yo frita y va a echar mi tente Cambió ese resultado ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Yo represento hermanito, yo te clavo la lanza Se pierde, no importa, la busco, tengo esperanza Dice que rompe la regla, eso ya se promedio Vos no rompes la regla, rompes la balanza Ahí tenés los chistes fáciles Vos qué querés, soy ágiles Vos fíjate, el talón de aquí te lo tenés Ahí se traba, pero no importa Y va, quieren clavar el estilo Pero no va en la instrumental Vos fíjate como en una te acoté Yo en el piso o en el cielo Porque yo te remate Ahí la tenés No la entendieron No importa, no la gritaron ¿Qué querés? Te corto la gorta Si la encuentro primero Puedo rimar todo En el estilo que vale la escaparate Vos disparate Mejor que te rescates En el jaque mate ¡Aplauso! ¡Aplauso! No, competemos en lugar De la competencia Siendo la misma Yo casi tengo Son... Vos fíjate, tengo este acentro Suena cronológico Hermanito, voy a patearte Vos estás muy mordido Me toca contra el cover Decir de cover Hermanito, estás sobrepasando Lo lógico Es porque soporto Yo no te soporto Cada vez que entro a rimar Te rompo el orto Pues fíjate como entró en este cuarto Te parto seguramente Que hago yo te abordo Te abordo por el ojete Mira esa gamba Hermanito No salís de parranda Y se nota que no tenés cadera Hermano, yo no la encuentro Vos te vas a ir en primera Hermanito Solo con un movimiento Vos fíjate Vos sos un suicida Él tiene las tetas Más separadas Que bien mi vida Vos te parto De las tetas No me gasí porque me la eterniss No me gasí porque me la he entendido Cal MUELLER Cabe, cabe, cabe Se re cabe Yo tiro en vital Y vos sabes que va igual El come cual improvisa, reventa el instrumental Es así papá, rapeando provocó a un signo Cambió el escenario, el resultado es el mismo A ver my brother, yo te lo dije, Iván, sin dedor Yo ganador, putita, vos sos alto, perdedor No sé qué dices del chiste fascista Que es la zaja, escoba paisana, pura paja Es la diferencia, hiciste un chiste, te lo dije Y queda claro, puto, que vos acá perdiste ¿Por qué tiramos freestyle? Esto va a ser fecundo No acotaste nada, te acoté en 80 segundos, es la diferencia Juro, la cuenta de 3, 2, 1, réplica Aplausos para la música Un 3-4, un 3-4 Espérame, grabame los dedos ¿Se ven? Se ven No sé qué hablaste papá, si al toque no estamos en invierno Yo tiro el chiste y queda claro que antes congelo Es verdad, hace frío che amigo Pero en esta hoguera yo me aguanto, soy el infierno Es la diferencia entre vos y yo Un rapero muy común y uno que se cree atroz Y a la hora de rimar, vos sabés, soy el campeón Pero acá vos te perdiste, a mí decime El mejor, es la diferencia Papá, lo hago hardcore Si vos sos más fácil, puto, guía chulí y compramos el alfajor Yo tiro el fita y por eso viene a bordo Y quiero la mano arriba que es al toto Pero regresamos los gordos Perdiste, vos ya te fuiste Cuando tiro la rima queda claro, comprendiste Porque la rima vos sabés que es más presiento Rompo la balanza, no aguanto a tanto talento Yau, 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 yau Yau yau, 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 yau O digáte, este video no quieres talento Solamente hermanito vos estás lento Yo te clavo estos combos, te comes todo el porongo Chiste fácil es, barril sin fondo Ay, la tenés, no puedo gordo, nadie la entiende Quiere joder contra mí, el cel que sorprende dice que rompa la instrumental mi contrincante con esos gritos que pegar rompes el parlante no aguantas la toma che gordito vos sos una ninfumana que le encanta el pito dice que tiene algo que le duele ninfumana tiene los cachetes lleno de chile y esa riada ritma bien y protestante que esto flow hermanito así que me gusta y captarla aplausos 3,2,3,2,5,6,6 y más uno por dos repica 4x4 es dos minutos Rompasela madre A vuestra página más dos Chuy Sencilles, sencilles Oh, Shale 4x4 Vos fíjate, no te montas en el poni, son gorditos, o cantas como el Shonny, o el Sony, tus zapatillas deben estar pidiendo por favor, como no me compro a Shonny. Va a instrumentar, cuando tiro bien la rima va bien señal, vos decís, que por eso rompo los parlantes, pero a este flow papá no hay un sonido que lo aguante. A mi lo que lo aguante no aguantan tu peso, vos fíjate el contrincante más obeso, que me toca a mi si yo soy el MC que te parte en free con mi arte, vos fíjate estás perplejo. Que perplejo, puto iguaca, estás re viejo, cuando tiro en free te voy a saber que yo acomplejo, este es re puto y por eso va sin cejo, si este puto está re preso, o sea el jabón se lo coge el viejo. Si vos solamente sos un poser, complejo de bolos, niñitos no coman, quedan como el Kobe, vos fíjate vamos acotando, el freestyle hermanito que viene acá tranquilo, estructurando. Es verdad, van a quedar si comen, van a quedar gordos como yo, pero van a aprender a improvisar y van a saber dar un show, porque ya no se sabe, ya todo lloró el boroto, pero no improvisen como el Kobe, va a ser un ejemplo de mocho. Ay ejemplo de mocho, no te pones las medias, van a dar un show, si un show de comedia, si vos solamente contas chistes, vos perdiste, vos te fuiste, vos fíjate hermanito, perdido. Un chiste de comedia, y queda claro que va entretenido, pero con mi chiste vos putito te sentís re perseguido, si yo te iba encima y a vos te revento las ramas, yo un chiste de comedia, vos me aburrías que una peli de drama. Peli de drama, no me cengas el hardcore, yo te saco las tripas hermano, decime peli de terror, vos fíjate si yo soy un horror, rapeando hermanito, disparate con este arco. ¿Qué haces papá? Sigan tú que vas muy, eh, dice tenés un horror, antes cari muy, eh papá, te pito a la ganoia, vos sos Harry Potter la parodia. Yo te meto el pito, películas de terror, yo te garcho y después te dicen el grito. Ah, te vamos acotando, tenés películas, tú que las cosas quedan ridículas. ¿Qué hablás papá? Te trabaste y por eso no compito, no sé que si me desgacias te saco las humillas, decime el rito. Cuando tiró el rojo, no sabés que ya no comprendas, mato al cave, un dicen que se cree ser rellena. Cosícate hermanito, que yo tengo saco de 10, yo te voy a matar solo en 1, 2 por 3, tu rima tiene las tetas, dicen muñeca y este se coge a la muñeca de Annabelle. 1, 3, 2, 1, pasa cobertura de asa.